Después de un día duro, finalmente comí esta deliciosa comida, y los tacos de aquí se parecían mucho al sabor mexicano. Tal vez la comida sea una existencia tan mágica que incluso si estás en un país extranjero lejano, sentirás el calor de tu ciudad natal debido a su sabor similar. Oye, Shadi, nuestro viaje está llegando a su fin. Sí, soy demasiado reacio. Todo estuvo fantástico y qué lástima que se va a terminar este viaje, pero sabes que en el futuro vamos a tener mucho para descubrir. Como si fuera un platillo, la puedes conocer a través de las imágenes, a través de los videos, pero saberlo de verdad la tienes que probar en persona, así igual como la vida. Sí, creo que el significado de viajar es encontrar un toque perdido hace mucho tiempo, incluso un sabor familiar, en un lugar extraño y cuando todo se detiene abruptamente en la belleza, se convierte en el mejor recuerdo de la vida. Esperemos un viaje pronto juntos. Gracias.